El piano fue mi primer espejo y la primera toma de conciencia de mi rostro fue a través de la negrura, de su traducción a la negrura como a una lengua oscura pero comprensible. El piano de los días solemnes, de las carrozas, de las rotondas, el piano de las grandes competencias a cuatro manos, de la cuadriga romana, el gran piano de cola. Y yo no entendía nada, hasta que un día, en el encabezamiento de una hoja que me había dado la institutriz para la felicitación de mamá, vi que en el pentagrama, en vez de notas, había gorrioncitos. La estantería de las partituras se dividía en dos. Las de mamá y las de Lera, mi media hermana. Las de mamá, Beethoven, Schumann, Schubert, sonatas, sinfonías y las de Lera. Romanzas, romanzas y más romanzas y yo por supuesto prefería las romanzas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y entonces, de sus ya deshabituadas manos, no quiero nombrarla ahora, es todavía un secreto Después de una madre así, solo me quedaba una cosa, convertirme en poeta Gracias por ver el video